Perfecto. Ya tiene acceso para compartir su pantalla, doctora. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, también ahora estoy responsable del curso de microbiología de la Universidad Ricardo Palma, de la cual también ya soy docente. Y bueno, es un gusto también compartir acerca de este tema tan interesante como es y que está dando mucho que hablar porque aquí en Perú el día de ayer salieron los reportes que comenzaron a mencionar de que estábamos con la viruela símica, pero el día de hoy en la mañana ya se descartó que no era. Y eso lo vamos a comentar un poquito. Y bueno, entonces voy a compartir mi pantalla, si no voy a seguir hablando y no voy a parar de hablar. Bien. Entonces voy a apagar mi cámara por un momento y cuando hagamos las preguntas, ahí ya nuevamente la activaré. Bien. Bien. Entonces esta es la presentación del día de hoy acerca de la viruela símica, viruela del sí, también conocida por ello. Ahora, estos son los puntos que voy a tratar a continuación en este en este tema. La verdad que toda la información, como les comentaba, los chicos vienen saliendo todos los días. La página web de la comunidad europea que ve enfermedades infecciosas de la comunidad europea, la CDC, todos los días hacen publicaciones actualizadas con respecto a la identificación de casos en cuanto a esta enfermedad, la infección que viene presentándose a nivel mundial. Bueno, recordar pues que esta viruela símica no es algo reciente, sino que ahora está dando mucho que hablar porque ya ha pasado a los humanos y que se está viendo con mayor frecuencia en diferentes lugares, porque ya se tuvo un inicio en el año 1958 y en este año se tuvieron dos brotes de una enfermedad similar de lo que era a la viruela en colonias de monos que estaban mantenidos para la investigación, de la cual tuvo el nombre de la cual tuvo el nombre de la viruela del mono. Entonces estamos hablando del año 1958 y en el año 70 es que ya se descubre el primer caso humano en la República Democrática del Congo durante un periodo de intensificación de los esfuerzos para eliminar la viruela, porque la viruela se erradicó en el año 80. De acuerdo a lo que describió la Organización Mundial de la Salud, ya no había más viruela. Y en un momento vamos a comentar acerca de la viruela y su virus de la variola. Desde ese entonces se han venido presentando algunos casos, pero de manera esporádica. Casos en otros países como el África Central, el África Occidental, de las cuales se describen estos dos clados, estos dos tipos, el centro africano que está, dice, de la cuenca del Congo y el clade del África Occidental. O sea, son de dos tipos los que se hablan de esta viruela símica. Y la que se describe es que la que ha sido causada por lo de la cuenca del Congo, la que está en esa zona, se describía como el más grave. El detalle de esta infección es la facilidad que tiene para la transmisión, que también ya lo vamos a comentar en un momento. Ahora, estos dos tipos se han descrito solamente hasta ahora en un solo lugar que es en Camerún, dice, ¿no? Se han encontrado estas dos zoonosis juntas. En el resto de lugares han sido bien diferenciados ambos tipos. Bien, algunas imágenes que están publicadas en la misma página web de la CDC de Estados Unidos, en la cual describen, pues, la presencia de estas lesiones en piel, que son lesiones que van desde máculas, pápulas, pústulas, que finalmente hacen costras, ¿no? Y estas costras se caen. Hasta la etapa de costra sigue siendo infectante la viruela símica. Entonces, vamos a ver. Siguiente. Bien, esto está publicado en la página web del Centro de Enfermedades Infecciosas de la Comunidad Europea, en donde nos hablan de cuáles son los reportes de los casos que se han tenido hasta el día 25 de mayo a nivel mundial. Entonces, todo lo que ustedes ven en color naranjita significa que se han visto, pues, más de 20 casos, ¿no? Más de 20 casos. Y ahí está tal cual Estados Unidos, Canadá, España, Portugal. En Europa, los países que han reportado la mayor cantidad de casos, está España y Portugal. Y, bueno, y el resto de países que estamos viendo que solamente han reportado uno o dos casos. Esto ha sido hasta el 25 de mayo, porque el fin de semana ya nos ha llegado la información, las noticias de que también ya apareció en Latinoamérica, en Argentina y también en México. Bueno, entonces, haciendo una ampliación del mapa con respecto a Europa, si alguno quiere viajar al continente europeo, se describen en países como en Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemán, Italia, Países Bajos, Portugal, lugar donde ha habido los más altos casos. Y también en Portugal fueron que se detectaron estos tres casos, si recordarán, de personas homosexuales, ¿no? Personas HCH que les mencionan ellos, personas que tienen sexo con hombres. Eslovenia, España y Suecia, ¿no? España también es otro de los lugares donde han tenido los altos casos que corresponden a esta infección. Ahora, en Estados Unidos también han venido reportándose casos, por ejemplo, aquí vemos en los diferentes estados, en California, en Colorado, por ejemplo, esa se salía de ayer, ¿sí? Eso es lo que está publicado en la CDC, Florida, Nueva York, Virginia, Washington, entonces ya tienen reportando casos, pero como ven, son pocos, ¿no? Ahora, el detalle es que uno ni bien detecta este primer caso, les hace de inmediato el aislamiento, que eso es lo importante para evitar la propagación o la transmisión de la enfermedad, ¿no? Ahora, ya se han detectado casos importados. Hasta ahora, ninguno de los casos que se han presentado en Latinoamérica han sido autóctonos. Todos son importados. Por ejemplo, este caso que sucedió el fin de semana, el día 28, en México, que México ya declaró su primer caso de viruela símica y este era un contagiado que vivía o vive en Nueva York y se fue a México de paseo, ¿no? Entonces, ahí es donde se le ha detectado y ya se confirmó con pruebas moleculares que sí constituye viruela símica. Luego, también apareció ese mismo día, un día antes, en Argentina, ¿no? Detectan los primeros casos de viruela símica en Latinoamérica. Y estos casos también venían de España, dicen, ¿no? Entonces, uno era residente de España, el otro estuvo de viaje en España, entonces, y llegaron luego a Argentina, de la cual lo primero que apareció, lo primero que les llamaron la atención fueron esas lesiones ulcerosas, ¿sí? Entonces, los casos que hemos estado visualizando a través de las noticias han resultado importados, o sea, el hecho de viajar en estos lugares donde está presente la viruela símica, pues hace esa probabilidad de que uno pueda adquirir la infección. Bueno, el día de ayer en Perú también salió la alerta en Piura, de la cual también habían detectado un caso sospechoso, ¿no? Todavía era sospechoso porque solamente tenía el cuadro clínico probable, o sea, alguna lesión ulcerativa de la cual, pues, se tendría que hacer los estudios, pero luego ya al día de hoy, en la mañana, salió el jefe o el director del Instituto Nacional de Salud, de la cual declaró de que no constituía a la viruela símica, ¿no? Pero en nuestro país también ya se reportó la alerta epidemiológica alrededor hace de cinco o seis días atrás, entonces estamos atentos a ello, ¿no? Y si es así, ante la sospecha, pues, se tendrá que tomar una prueba molecular que se tendrá que derivar al Instituto Nacional de Salud para que se le haga la prueba, ¿no? Y se pueda confirmar si estamos frente a la viruela símica. Ahora, por historia, el virus, en este caso el virus de la variola, que es el que ocasiona la viruela, tenemos aquí que puede ocasionar, pues, este virus viruela mayor, que era alrededor del 30 al 40%, y el menor, que era el 1% de la mortalidad. Este virus, el virus de la variola, también se parece bastante al virus de la viruela símica, porque forman parte de toda esta familia. Entonces, este tiene un núcleo en la cual contiene una envoltura y tiene la forma de una mancuerna, ¿no? De esa mancuerna, de esas pesitas que utilizan, por ejemplo, para hacer sus deportes, ahí se parecen, ¿no? Se parecen a eso de las mancuernas. Entonces, eso es lo que se describe en la literatura con respecto al virus de la variola, y la viruela, pues, al inicio, iniciaba el cuadro con una faringitis, por eso es que la transmisión era por vía respiratoria, y luego de ahí se diseminaban las pústulas, ¿no? Ahora, una diferencia entre el virus de la variola con la viruela símica es que no produce linfadenopatías. La viruela no produce linfadenopatías, lo que sí hace el virus de la viruela símica, por si acaso. Esa es una diferencia muy saltante. Parece entonces, hablando de los años 80 para abajo, cuando se tenían los casos de la viruela, miren ustedes esta imagen, ¿no? De la cual ponían ahí su cartel y decía que manténgase alejado, están en cuarentena porque están frente a la viruela, y por lo tanto, esa etiqueta, ese sticker no debe ser removido. Entonces, por eso acá dice, los enfermos de la viruela eran anulados y vacunados junto con todas las personas que habían tenido contacto en él. Ahora, desde los años 80, en el año 80, que ya la Organización Mundial de la Salud declaró que la viruela ya estaba erralcada a nivel mundial, y esto fue una de las cosas gracias a la vacunación, porque la vacunación fue intensa durante los años 60, 70, y que pudo tener un gran avance. Además de ello, otra de las cosas que tenía la viruela en sí es que cuando no producía contagio en etapa asintomática, y los síntomas, los signos clínicos, lo de las infecciones, las lesiones en la piel era evidente. Entonces, cuando uno veía las lesiones en piel, ya uno describía que ya estaba en fase de contagio. O sea, era en ese momento que contagiaba. Entonces, uno ya veía automáticamente y ya a esa persona le ponían en aislamiento. Y a aquellos que eran contactos, se les colocaba la vacuna. Entonces, de esa manera se pudo reducir la cantidad. Asimismo, también refieren, otra de las cosas que sucedía con esta enfermedad, es que pues era fácil aislar a los pacientes, viendo la clínica, se buscaban los contactos. Y tampoco aquí no habían casos crónicos. Entonces, eso también no es que la enfermedad se extienda toda la vida. Entonces, tenías un periodo de la enfermedad de la cual esto pasaba y ahí la persona podría hacer su vida normal. Esta enfermedad de la viruela, por ejemplo, también se describía que no tenía reservorios en animales. Entonces, es fácil controlarlo cuando es el humano. Pero cuando lo tenemos en animales, ahí va a ser más difícil poder controlarlo, porque no vamos a tratar a todos los animales, como por ejemplo sucede con los virus de la influenza, que ahora se está también hablando de la influenza. Y nosotros que ya, por lo menos los chicos que ya llevaron microbiología, y cuando hemos tocado el capítulo de influenza, sabemos que tenemos varios animales que resultan siendo los reservorios, las aves, las palomas, por ejemplo, ahora las gallinas, los pollos, que ahora último estuvimos involucrados con un tipo de influenza A. Entonces, no tenemos manera de cómo por ahí atacar a los animales. Entonces, solamente podemos controlarlo con los humanos. Entonces, por eso, que por todas esas condiciones se hicieron más fáciles que la viruela pueda ser erradicada. Ahora, se menciona también que con la viruela tampoco habían variantes antigénicas. Entonces, no es que esté mutando cada rato el virus. Había solamente un solo tipo de virus. Que eso es lo que no sucede con el SARS-CoV-2. Con el SARS-CoV-2, ahora estamos viendo que cada vez siguen apareciendo más y más variantes. Ahora estamos con la variante XC, que también nos ha generado un poquito la alerta porque estamos en la búsqueda de estos casos porque resulta siendo que es más contagiosa. Ahora, un poco que se ha contenido por el hecho de la vacunación. Entonces, sí siguen apareciendo, siguen apareciendo desde que tuvimos al Omicron también. Cabe destacar la diferencia entre uno y otro porque con Omicron los síntomas son diferentes a comparación de las anteriores variantes que después de la Delta o la primera inicial, la de Wuhan, la que apareció la primera. Entonces, todo eso ha ido cambiando. Cosa que con viruela esto no sucedió. Por eso es que fue más fácil. Entonces, dentro de la familia de los virus, en esta imagen podemos evidenciar. Nosotros tenemos virus que son ADN y ARN. Del grupo de los virus de ADN, en la cual su cápsida resulta siendo compleja, tienen una envoltura a nivel citoplasmática y que están unidos por enlaces covalentes. Entonces, ahí está la familia de los poxviridae. Entonces, resulta siendo virus ADN micatenario, o sea que tiene doble cadena. Podemos ver también el tamaño, perdón, podemos ver el tamaño del virus, también en nanómetros, a comparación de los otros virus, de los cuales este virus es relativamente grande. Ahora, en la familia del poxviridae, no solamente tenemos a varios otros tipos, unos subtipos, por ejemplo, lo del molusco, el molusco contagioso, que es considerado una enfermedad de transmisión sexual. Y el molusco contagioso resulta también siendo un diagnóstico diferencial para la viruela cínica actualmente. El otro grupo donde están los ortopoxvirus, dentro de los cuales está el virus de la variola, que es el que ocasiona la viruela, el virus de la vacina, el cual se generó la vacuna para la viruela, el virus de monkeypox, que es el virus de la viruela cínica, el virus también de las vacas, de la viruela de las vacas también, y así, pero están todos dentro de este grupo. Las pruebas que se deben de realizar resultan siendo las pruebas moleculares. En el último reporte de la Organización Mundial de la Salud que ha sido publicado la semana pasada, ellos más mencionan el uso de pruebas moleculares, pero también existen las pruebas de serología. El problema de la serología es que nos puede dar reacciones cruzadas con cualquiera de estas otras infecciones. Por eso que lo ideal es trabajarlo con pruebas moleculares. Entonces, la estructura típica no se parece bastante si estamos hablando del grupo de los poxvirus, entonces estamos viendo acá que es esta forma, es un núcleo interior que está cubierto y que tiene la forma de una mancuerna, como podemos ver en la imagen. Entonces, esta es la imagen de la viruela cínica y aquí podemos ver sus estructuras, ya un esquema a través de una tomada, una muestra de una biopsia de piel. Ahora, la forma de transmisión, esto es algo que también ha llamado bastante la atención. Esto es la última actualización de la CDC porque si uno comienza a buscar en las páginas, algunas mencionan algunos puntos, pero después dice, ah, ya, pero de esto todavía se está investigando. Entonces, lo más actual es lo que está publicado en la página americana y cuáles son esas formas de transmisión. Tenemos aquí, dice, la persona entra en contacto con el virus, primero con el animal infectado, una persona infectada o materiales contaminados con el virus. Hasta ahora, se sospecha de que, dice, acá en la última diapositiva, dice que animal, no se sabe qué animal mantiene el virus en la naturaleza, pero es alta probabilidad, roedores africanos y también mencionan a los primates, primates no humanos, o sea, los monos. Entonces, ahí también están implicados por ahí la forma de la transmisión. El virus puede atravesar también la placenta de la madre al feto, o sea, una gestante que lo adquiere puede también pasarle al feto. Puede propagarse, dice, de los animales a las personas a través de una mordedura o un arañazo del animal infectado, o si uno manipula a animales silvestres o mediante alguno de los productos de estos animales infectados, ¿no? Que hayan sido fabricados a partir de ello. Otra de las características, el contacto directo con fluidos corporales o herida de una persona que esté infectada o materiales en los cuales haya estado en contacto con la persona que tenga la infección. Dice que hasta puede ser hasta la ropa, la ropa de cama. Entonces, ahí también uno puede adquirir el contagio, o sea, tocando, como dicen, la ropa. Se propaga también, dice, entre las personas a través del contacto directo con las heridas infecciosas, las costras o fluidos corporales. Esto también es algo muy interesante, o sea, a pesar de que uno ya vea que la lesión, ya como aquí dice, se está secando, se está formando la costra, la costra todavía resulta siendo contagiosa. También se puede transmitir por secreciones respiratorias durante el contacto cara a cara prolongado. Entonces, también es otra forma de la transmisión y miren que con la viruela la única manera de la transmisión era solamente por vía inhalatoria, vía respiratoria, nada más. En cambio, aquí tenemos varias situaciones en que se puede uno adquirir la infección. también aquí la síndice sí lo pone que se puede contraer durante el contacto íntimo entre personas, incluso durante las relaciones sexuales, así como también el besarse, el abrazarse o tocarse partes del cuerpo en la cual contengan las heridas de esta infección. Tampoco se sabe, dice, si la viruela del simio se puede propagar a través del semen o de los fluidos vaginales. Eso todavía no ha quedado demostrado. ¿Ven? Entonces, todavía tenemos algunas interrogantes con respecto a esto, pero sí, si la persona, o sea, aquella persona que tenga relaciones sexuales con alguien que ya tiene la infección y toca estas heridas, entonces sí se puede contagiar, o sea, sí puede contraer la infección. En el cuadro clínico nos hablan de dos etapas, ¿ya? Una etapa del periodo de invasión que son los primeros cinco días en donde los pacientes van a manifestar la fiebre, el malestar general, los estalos fríos, cefalea, etcétera. Y luego, la siguiente que es el periodo de la erupción cutánea que aparece entre el primero y el tercer día después del inicio de la fiebre. Aquí, sí, los que quieran ser dermatólogos tienen para lucirse con las diferentes lesiones que se evidencian en la piel. En un momento lo vamos a ver. Entonces, nuestro periodo de incubación, o sea, desde el momento que uno adquiere la infección hasta que aparecen los síntomas es que toma alrededor de siete a catorce días. Puede oscilar entre cinco a veintiún días. Entonces, esta es la primera fase que estábamos mencionando, nuestra fase de invasión que están pues todos estos síntomas acompañados también de los dolores musculares, dolores de espalda y ojo, ganglios linfáticos inflamados, que es lo que lo diferencia de la viruela. Viruela no presenta ganglios linfáticos inflamados. Entonces, luego dice, después de uno o tres días de ocurrida la fiebre, el paciente va a comenzar a desarrollar una erupción. ¿Dónde se inicia primero esa erupción? En cara. Y luego se va a ascender a todas las partes del cuerpo. Y las lesiones van a ir pasando por diferentes etapas. Primero es una mácula, o sea, es una mancha. Solamente aparece una mancha hipercrónica, que luego esta se va a convertir en una pápula y un aumento de tamaño. Luego esta vesícula que ya me está diciendo que hay ahí algún contenido líquido y que luego se va a convertir en una pústula de la cual este contenido que era líquido se convierte en pus y lo vamos a ver así de un tono amarillento y finalmente esta pústula solita se va a caer, solita se va a romper y formará pues una costra. Entonces hasta la etapa de costra resulta siendo contagioso. Recordar que también la enfermedad suele durar de dos a cuatro semanas y que según los reportes que nos menciona la Organización Mundial de la Salud se ha visto que la tasa de letalidad está alrededor del tres al seis por ciento. Bien, entonces ahí tenemos las imágenes de cómo es que a medida que van pasando los días vamos viendo los diferentes cambios de las lesiones y eso está muy bonito en esta imagen tomada del gobierno del Reino Unido y ahí podemos ver que todas las etapas resultan siendo contagiosas hasta la etapa de costra. No se vayan a olvidar hasta que se hayan caído y que tengan la piel intacta debajo. Entonces las costras tienen material que resulta siendo infeccioso. Las costras también son los tipos de muestras que nosotros vamos a utilizar para el diagnóstico. Entonces aquí estamos evidenciando pues una vesícula temprana luego que se va formando una pequeña pústula y vamos viendo en las medidas una pústula de la cual se ve ahí umbilicada luego ya la lesión ulcerativa ya esta lesión ulcerativa que ya va madurando y se está formando pues ahí la cicatriz y aquí ya que la cicatriz ya ha sido parcialmente removida en todas estas etapas todavía sigue siendo contagioso. No olvidaré ello. Ahora según la Organización Mundial de la Salud nosotros vamos a definir un caso sospechoso un caso probable y un caso confirmado. El caso sospechoso sería dice aquella persona de cualquier edad que se presenta en un país no endémico de viruela cínica con un exantema agudo inexplicable y que debe presentar alguno de estos signos o síntomas desde el 15 de marzo que fue el momento que se comenzó a dar la alerta o los primeros casos. Cefalea inicio súbito de la fiebre mialgia dolor espalda astenia linfa de neopatía y además de eso hay que descartar que ese exantema no corresponda a otras enfermedades viales. Tenemos muchas enfermedades de las cuales son virus de las cuales nos producen estos exantemas de estas lesiones vesiculares por ejemplo la misma varicela herpes zoster sarampión zika dengue chikungunya etcétera entonces miren tenemos una gran variedad de enfermedades de las cuales uno tendría que descartar entonces todo eso ya es viendo el cuadro clínico del paciente antecedentes epidemiológicos la edad porque hay algunas infecciones que aparecen más sobre todo en adultos mayores las enfermedades de transmisión sexual aquí tengo que ver conducta sexual del paciente etcétera entonces para que vean ustedes que tenemos un sinfín de enfermedades que nos pueden producir estos exantemas en forma de vesículas y estas lesiones eritematosas que podrían similar al caso de una viruela cínica el caso probable es aquella persona que tenga los criterios del caso sospechoso y que además también tenga un vínculo epidemiológico entonces ahí valdría la exposición y que esta exposición no haya tenido ningún tipo de protección respiratoria un contacto físico directo incluido también el contacto sexual o también el contacto con los materiales contaminados la misma ropa la ropa de cama que ya estábamos mencionando que era una forma de transmisión y con un caso probable confirmado de viruela cínica en los 21 días anteriores al inicio de los síntomas porque hemos estado mencionando que el periodo de incubación va de 7 a 14 días o que podría ir de 5 hasta 21 días también el antecedente de viajes es muy importante por eso les mencionaba al inicio aquellos que quieran irse de viaje en estos lugares donde ya se vienen reportando los casos ojo tener cuidado porque está esa probabilidad de que uno pueda adquirir la infección finalmente tenemos el caso confirmado o sea tiene todos estos criterios de los síntomas pero le hago la prueba molecular y la prueba molecular resulta siendo positiva pues para la viruela cínica entonces eso ya sería mi caso confirmado ahora veamos el diagnóstico qué es lo que tenemos que hacer en el laboratorio en el laboratorio se consideran las muestras qué muestras vamos a tomar isopados isopados de la superficie o exudados de la lesión o sea donde yo he visto la vesícula la pústula la úlcera la costra por eso y ahí puedo yo tomar bordes superiores de más de una lesión la superficie de las lesiones o sea aquí voy a tener que tomar tejidos o costra de las lesiones entonces esas son las muestras que nosotros debemos de remitirlas al laboratorio ahora si vamos a tomar muestras y en diferentes partes del cuerpo tiene lesiones tiene costras en otras hay fluidos o sea la vesícula que puede sacar algún líquido o las mismas pústulas que pueden romperse y pueden sacar pus entonces no deben mezclarse o sea uno debería separar cada uno de estos tipos de muestras y las muestras se deben guardar a refrigeración y miren ustedes por ejemplo las muestras que vamos a recolectar recuerda lo que describió la organización mundial de la salud muestras de las lesiones cutáneas el hisopado del exudado de la lesión borde superior de las lesiones las costras de las lesiones también existe el material con el que voy a trabajar para las pruebas moleculares de preferencia tenemos que trabajar con hisopos de plástico que contengan la punta de dacrón y se trabaja con el medio de transporte viral o sea es el mismo material si vamos a tomar de secreciones el hisopado es el mismo material que vamos que trabajamos para el COVID para el SARS-CoV-2 es el mismo material el medio de transporte viral es un medio de transporte universal que puede conservar muy bien la muestra se tiene que refrigerar de 2 a 8 grados o la podemos congelar durante una hora o menos dice durante una hora de recolección o sea durante una hora yo lo puedo mantener en refrigeración entonces tengo que procesarlo de inmediato y si lo voy a congelar a menos 20 grados es siempre y cuando porque la muestra la voy a procesar dentro de los 7 días ya de que haya tomado la muestra entonces esto es para el diagnóstico el hisopado faringeo porque estábamos mencionando que también la persona puede contraer o se puede dar la forma del contagio por la vía respiratoria entonces también podríamos tomar muestras de hisopado faringeo con los mismos materiales que utilizamos para el SARS-CoV-2 de la misma manera lo vamos a refrigerar o también lo vamos a congelar todo esto va a depender del tiempo para el procesamiento entonces aquí dice recomendado para el diagnóstico si es factible y además también de todas maneras tenemos que tomar las muestras cutáneas sangre también podemos tomar sangre y para la sangre en este caso lo que voy a tomar con un tubo de separador de suero para obtener suero acuérdense que lo que nosotros tomamos en esos tubos no sé si ustedes han visto los tubos de tapa amarilla de tapa roja en las cuales después de centrifugación tengo el suero ese suero lo puedo refrigerar o lo puedo congelar sobre todo para hacer la parte de la cirugía o para hacer alguna investigación se puede guardar y ojo como dice ahí siguiendo pautas éticas eso significaría que al guardar esa muestra yo tendría que solicitar un consentimiento informado al paciente porque probablemente ese tipo de muestras iría para hacer alguna investigación cuando se hacen investigaciones tenemos que hacer consentimiento informado el plasma que también de la misma manera lo tenemos en un tubo que contiene un anticoagulante de tea en la cual después de los centrifugados vamos a tener el plasma también lo vamos a refrigerar lo vamos a congelar si se ve la necesidad pues de que en ese momento no se va a procesar entonces estos son los tipos de muestras que se sugieren que se recomiendan para la parte del diagnóstico entonces el diagnóstico por sí resulta siendo las pruebas moleculares entonces que pruebas moleculares vamos a realizar las metodologías que nos hagan amplificación de ácidos nucleicos cuáles son la PCR la reacción extraderna de la polimerasa ya sea la convencional o ya sea la de tiempo real que son las que están autorizadas para poder realizarlos luego dice también se pueden hacer hasta protocolos la verdad es que ya están sacados kits kits que ya tienen aprobación por ejemplo de la comunidad europea la FDA no he escuchado que tengan algún kit de aprobación con FDA pero sí la CDC ya sacó sus propios kits para hacer el diagnóstico pero ya hay empresas por ejemplo de las cuales ya tienen el kit de biología molecular para poder trabajarlo se puede trabajar en una en una cabina de flujo lamina en esas cabinas tipo 2 se hace una extracción manual y después ya se lleva al termociclador para el procesamiento se puede trabajar también en laboratorios de bioseguridad nivel 2 pero el personal que trabaja debe tener todos los implementos o sea así como hemos trabajado en COVID de la misma manera trabajar con respirador en 95 tener su gorro guantes en este caso se utilizan guantes de nitrilo su manil descartable hasta su botín también se menciona que debería tener el personal hasta lentes para evitar que pueda salpicar durante el proceso en los ojos entonces también tienen que colocarse los lentes protectores eso es lo que se utiliza como parte del personal de salud que debe protegerse entonces en los laboratorios de bioseguridad nivel 2 que son los hospitales podrían tener la capacidad de poder realizar esa parte del diagnóstico y también siempre y cuando tengan un área de biología molecular que tengan los equipos para poder realizarlo porque la metodología con la que se hace es PCR en tiempo real el otro punto es la la serología esto lo he tomado de la presentación del doctor Gilbert que hace poco hizo esta presentación también y ahí mencionó un poquito de la parte de la serología y como les decía la OMS solamente lo habla para investigaciones epidemiológicas para hacer la búsqueda de diagnósticos de presentaciones tardías pero hay que también tener en cuenta que nos puede presentar muchas reacciones cruzadas por ejemplo con la vacuna de la viruela o sea aquellos que ya han sido vacunados contra la viruela podría tener una serología falso positivo ahora hay menos problemas ahora entre las personas que no han sido vacunadas o sea aquellos que tienen menos de 45 o 50 años de los cuales no han sido vacunados con la viruela porque la viruela ya se erradicó en la década de los 80 recordarán entonces ahí sí por ejemplo no sería útil la serología en cuanto a la serología tenemos a la inmunoglobulina M con la metodología de ELISA de la cual se utiliza un antígeno de la superficie de la proteína que es expresada dice más por la vacuna de la vacina más que por la misma por el mismo monkeypox por el mismo de la viruela símica entonces eso también se ha visto que se puede utilizar o también se podría utilizar o sea trabajar con en el ELISA en donde mi antígeno va a tener que ser la superficie de la proteína expresada en el virus de la viruela símica entonces eso también se menciona como parte de la literatura porque acuérdense después de los años 70 cuando les había mencionado que había aparecido esta viruela símica han seguido apareciendo pero son casos muy muy esporádicos o sea en el año 2000 2003 han seguido han continuado pero resultaba pues siendo algo de forma muy rara o no frecuente ahora como vemos aquí en el algoritmo diagnóstico que es lo que nos mencionan deberíamos de trabajar entonces para los casos sospechosos dice aquellos que tienen la viruela del mono como son las lesiones que estábamos viendo en la imagen estas lesiones de pústulas vesículas o las mismas costras o fluidos de las vesículas porque acuérdense que las vesículas lo que tienen contenido es un contenido líquido entonces por ahí uno puede tomar esas muestras y se le tiene que realizar por la metodología del PCR en tiempo real para los pox virus si sale positivo entonces tratar de de probar una prueba de PCR en tiempo real que me detecte pues al virus de la viruela símica porque aquí con el pox virus estoy viendo toda la familia en general entonces si me resulta siendo negativo entonces ya descarto de que sea la viruela símica ahora dice aquí una vez que provemos el target que sea de la viruela símica en PCR en tiempo real entonces resulta siendo un caso positivo y se tiene que notificar dentro de las 24 horas a la OMS según el registro internacional que ellos tienen entonces de esa manera es que se hace el diagnóstico y el otro algoritmo es que ya de frente no tenemos al paciente con sospecha de la viruela del mono se toman las muestras y se hace el PCR en tiempo real para la detección de la viruela símica y si este resulta siendo positivo hay que identificar qué tipo de clado es porque yo hace un momento les decía que si puede ser el clado basín el clado que se registró en el Congo o en el Western Africa entonces cualquiera de los clados que podría darse entonces se tienen que buscar para tratar de ser más específicos si es que lo hay entonces si ya desde ahí nomás ya sale negativo la prueba molecular pues esta se descarta acuérdese que las lesiones estaban hasta 14 días o sea que durante todo este tiempo tranquilamente podemos hacerle las pruebas en el diagnóstico diferencial creo que ya queda claro que cualquier lesión o bueno cualquier enfermedad que nos produzca una erupción diseminada acompañada de fiebre se formaría parte de nuestro diagnóstico diferencial porque eso es lo que pasa en la tibela címica entonces hay que descartar con el diagnóstico diferencial por ejemplo los virus del herpes simple la varicela zoster el molusco contagioso que forma parte de esta familia otros virus enterovirus sarampión sarna hasta la misma sarna zika chikungunya dengue treponema palidum sífilis sobre todo por la parte de la sífilis secundaria porque la sífilis secundaria aparece en colecciones seritematosas en las palmas de las manos en las plantas de los pies entonces uno por ahí también podría confundirlo algunas infecciones bacterianas de la piel también podrían confundir ¿no? porque las mismas lesiones en la piel por ejemplo de esta foliculitis o que nos puedan producir esos piodermas que son por estreptococos que son lesiones pustulosas o sea hay pústulas ahí en la piel que se pueden ver y se puede ver en diferentes partes del cuerpo que uno podría sospechar de que también podría ser una viruela cosa que es una infección bacteriana alergias a los medicamentos otros tipos de virus para pox virus y el mismo chancroide ¿no? otras enfermedades de transmisión sexual que también por ahí podrían remarcarnos acuérdense que por ejemplo el chancroide o los linfogranolomas estos producían inflamación de los ganglios entonces y esta infección de la viruela tímica nos produce también inflamación de ganglios entonces finalmente recordar que esta resulta siendo una enfermedad pues rara se da principalmente en las zonas remotas del áfrica central y occidental cerca de las selvas tropicales o sea ahí siempre ha estado las vacunas las vacunas que se utilizaron para la erradicación de la viruela también proporcionaron protección contra la viruela cínica entonces se han desarrollado vacunas más nuevas una de las cuales ya ha sido aprobada para la prevención de la viruela cínica se ha autorizado también para el tratamiento de la viruela cínica un antiviral desarrollado para el tratamiento de la viruela entonces es lo único que se tiene a disposición algún antiviral pero de por sí dicen que el tratamiento es más tratamiento de soporte finalmente recordemos mensajes para la casa que es lo que debemos recordar que esta viruela está ocasionada pues por el virus de la viruela cínica o el monkeypox que también lo mencionan así en la misma literatura miembro del ortopoxvirus de la familia es una zoonosis vírica porque esta estaba en los animales y luego fue transmitida hacia los humanos desde las zonas de la selva del áfrica central occidental y que también se ha estado exportando hacia otras regiones es una enfermedad autolimitada los síntomas durante dos a cuatro semanas pueden causar casos graves y como les mencionaba la OMS viene reportando que la tasa de letalidad puede ser alrededor del tres al seis por ciento y que la viruela símica se transmite al ser humano por contacto estrecho con una persona que tenga la infección o con el animal infectado o por algún material que haya sido contaminado por el virus bien eso era lo que quería presentar chicos y estaré pues atenta a sus preguntas muchas gracias muchas gracias doctora por tan interesante ponencia y sobre todo debido a la importancia actual que estamos teniendo en todo caso chicos si tienen alguna consulta pueden dejarla tanto en el chat como también pueden levantar su manito para poder explayarse de forma oral cualquiera de las dos formas estaría bien les podemos dar algunos minutos uno o dos minutos para que puedan plantear sus preguntas por mientras alguien desea participar bien doctora ya tenemos una pregunta por parte de Manuel Vázquez buenas noches doctora muchas gracias cómo se pueden evitar falsos negativos y positivos al tomar o procesar la muestra ah mira interesante pregunta cosa de laboratorio ese es mi ese es mi campo ese es mi campo laboratorio clínico bien falsos positivos serían más sobre todo con las pruebas de serología que es lo que hemos estado mencionando ya entonces los falsos positivos o sea si ustedes me dicen doctora vamos a tomarle por metodología de Elisa para hacer la detección ojo ahí sí puedes tener reacciones de falsos positivos ya falsos negativos estamos viendo que es poco frecuente porque ya desde el momento que ya tú tienes los síntomas que ya comienzan a aparecer las lesiones ya desde ahí resulta siendo contagioso entonces tomando tu prueba molecular aquí sí tenemos que tomar pruebas moleculares es poco probable hablar de falsos negativos es diferente como en COVID por eso decimos que aquí la transmisión es sobre todo ya cuando estás con síntomas aquí no es en etapa sintomática cuando sí cuando sí lo hemos visto con COVID y ahí el problema es que sí hemos tenido casos de pruebas en COVID negativas que después luego resultaban siendo positivas pero aquí el paciente manifiesta síntomas y ya desde ese momento tú ya vas a tener una prueba positiva así que es más poco probable yo diría que es difícil que tengas un resultado falso negativo muchas gracias doctora tenemos otra consulta buenas noches comentó de un antiviral ya se sabe del nombre y dosis o cuáles son las indicaciones de dicho antiviral o sigue en prueba sí sí salió sí salió a ver ahorita lo estoy buscando el nombrecito porque sí salió y se estuvo dando tratamiento porque acuérdense que los casos de la viruela símica yo les decía que ya estamos alrededor del cuero de los años 1978 y que después han vuelto a aparecer después en el año 2000 2003 entonces pero han sido pues casos muy esporádicos y en esos casos ya se estuvo dando tratamiento uno de los tratamientos que se menciona por ejemplo acá lo tenía anotado es el brinsidofovir un antiviral que ese tratamiento se dio hasta el año 2018 lo puede escribir ahí en el chat y el otro antiviral que es el que ha salido en el año 2021 por el caso que se tuvo reportado es el tecobirimat lo voy a escribir si no en el chat para que lo vean sí pero sí existe tratamiento con antivirales muchas gracias doctora tenemos otra consulta buenas noches doctora existe un periodo de ventana con el virus cínico sí hemos estado mencionando que ese periodo ventana abarcaba de 7 a 14 días ya o este periodo de incubación porque qué cosa es desde el momento que tú tienes la infección hasta que hagas la enfermedad entonces va desde 7 a 14 días o otros dicen que va de 5 a 21 días por eso también mencionan uno de los casos probables era qué cosa que tú hayas viajado a alguno de estos lugares donde ya se viene presentando la viruela cínica 21 días atrás o sea si tú 21 días atrás has estado de viaje en estos lugares y ahora estás con fiebre o ya están apareciendo las lesiones ojo eso hay que descartar de que pueda ser viruela cínica correcto justo aquí estoy leyendo la siguiente la siguiente pregunta sí eso es lo que menciona eso ya queda demostrado por eso que en ese entonces cuando se puso la vacuna de la viruela la vacuna de la viruela también protegía contra la viruela cínica ya entonces sino que qué pasó que a partir del año 80 al momento de decir se erradicó la viruela no hay más viruela entonces ya no se puso más vacuna porque ya quedó o sea al hablar de erradicar significa que ya en la faz de la tierra ya no existe la viruela entonces ya no se puso más vacuna eso es lo que está pasando entonces por eso es que aquellas personas que tienen más de 45 años están vacunadas contra la viruela porque en los años 60 en los años 70 sí se vacunaron las personas pero ahora ya no muchas gracias doctora en todo caso alguien más desea preguntar pueden también levantar su manito en caso tengan alguna consulta bueno finalmente también mencionar que todo lo que estamos conversando aquí es algo nuevo entonces van a seguir apareciendo más y más bibliografía y puede ser que alguna de las cosas que se hayan hecho puede ser que cambie y eso también hay que tenerlo en consideración a pesar de que sea una enfermedad que apareció hace ya muchos años atrás y de cual eran casos esporádicos pues cuando suceden estas cosas pues uno no lo estudia mucho pero ya cuando vamos viendo que esta enfermedad ya no solamente está confinado en África ya comienza a aparecer en diferentes sitios entonces es lo que ya comienza a llamar la atención y pues resulta siendo de mayor impacto y doctora justo tenemos otra consulta mencionan qué probabilidades hay que se transforme en epidemia mira la OMS todavía ha declarado que esto sigue siendo una infección controlada no lo están todavía colocando como una epidemia como estábamos viendo el detalle es que aquí la forma de la transmisión es más ya con los síntomas entonces por ahí uno ya puede evitarlo y por eso dicen habría que ver ahora si estos contactos si estos contactos están recibiendo vacuna como fue antiguamente con la viruela como les comentaba antes con la viruela uno tenía el caso sospechoso y ya antes de que haga la enfermedad ya tú los estabas vacunando habría que ver esto porque todavía no he visto que estén mencionando que han vuelto a retomar la vacunación contra la viruela solamente lo que están haciendo es aislamiento si necesitan algún tratamiento de soporte eso es lo que se viene dando pero después de ahí no se ha mencionado más muchas gracias doctora en todo caso al parecer ya no hay más preguntas más bien nuevamente le agradecemos por su disponibilidad y también por esta tan interesante ponencia nos va a servir bastante para seguir actualizándonos y ahora para poder culminar le queríamos de parte de la sociedad compartir sobre todo el certificado hacia usted como participación de ponente en la actividad actualización sobre la viruela del mono organizado por el comité de la sociedad científica Ricardo Palma muchas gracias doctora y a continuación también íbamos a pedirles a los chicos que prendan sus cámaras para una foto final y luego proceder al post test muchas gracias voy a proceder a dejar de compartir muy bien chicos sí pueden prender sus camaritas por favor en un minutito muy bien bien un tipo de reacción un emoji para que se quede plasmado en la pantalla ya listo muchas gracias doctora en tres dos uno muchas gracias muchas gracias chicos también nuevamente muchas gracias doctora vamos a proceder a enviar el post test recuerden que este post test tiene que ser aprobado con una nota mínima de 12 también realizar el pre test para ser valida sus sistemas gracias gracias Listo, chicos.